¡A tu ciclo! ¡Jelucina mi tiempo! Dado a este sentimiento, con tristeza voy Tratando de hacerte comprender por qué tu ausencia es cruel y yo Aquí estoy, a tus pies, sé que no hay nada que perder Besado en ti, hasta que no me dejes ir Quiero tenerte, quererte, contigo quiero estar, amar sin parar Quererte, quererte, no quiero vivir sin tu amor jamás Pues nada es tan fuerte como tenerte, amarte ya nunca más Quererte, quererte Acaba ese sentimiento con tristeza Tratando de hacerte comprender por qué tu ausencia es tu energía Y yo, aquí estoy, a tus pies, sé que no hay nada que perder Besado en ti, hasta que no me dejes ir Quiero tenerte, quererte, contigo quiero estar, amar sin parar Quererte, quererte, no quiero vivir sin tu amor jamás Pues nada es tan fuerte como tenerte, amarte ya nunca más Quererte, quererte, perderte Respirar y sentir cada vez que pienso en ti El amor y el dolor que pienso en ti Quererte, 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 perderte Y yo, aquí estoy, aquí estoy, a tus pies, sé que no hay nada que perder Besado en ti, hasta que no me dejes ir Quiero tenerte, quererte, quererte, contigo quiero estar, amar sin parar Quererte, 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 quererte No quiero vivir sin tu amor jamás Pues nada es tan fuerte como tenerte, amarte ya nunca más Quererte, quererte Quererte Yo también te quiero mojar con ustedes ¡Ey, ey, ey! ¡Poncha, poncha, poncha! ¡Una sorpresa! ¡Sorpresa! ¡Sorpresa! ¡De Colombia, para México! ¡Poncha, para R.B.D.! ¡Buenos rebeldes! ¡Y R.B.D.! Señoritas y jóvenes Aquí les tenemos una sorpresa Primero todo el amor de los colombianos para ustedes Para estas niñas tan lindas Para estos muchachos Estamos muy contentos La mega que hayan venido aquí todos ustedes A pegarse al cielo con esta gente Y quiero invitar A la gente de la casa disquera A la gente de la casa disquera EMI Que les tiene un regalo impresionante Por sus miles Miles de discos compactos vendidos ¡Doble disco platino! ¡R.B.D.! ¡Doble disco compacto! ¡Platino! ¡Gracias! ¡Gracias a ustedes! ¡Un aplauso para R.B.D.! ¡Doble platino! ¡Doble platino! ¡Esto es para Colombia! ¡R.B.D.! R.B.D. ¡Mil gracias! ¡Gracias! ¡Gracias rebeldes! ¡Gracias! ¡Gracias colombia! ¡Y大家都 a la, mega los pega! ¡Colombia eres lo máximo!